Vamos a Guatemala porque la fiscalía de ese país confirmó que había comenzado a investigar el caso del pastor conocido como Cash Luna un día después de que Univesión Investiga transmitiera el reportaje Magnates de Dios. El caso se asignó a la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Erika Porras nos informa desde Ciudad de Guatemala. La investigación Magnates de Dios ha generado polémica en la población guatemalteca. A tan solo un día de su publicación, la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, afirmó que se iniciará una investigación de oficio sobre el pastor de la Iglesia Casa de Dios, Cash Luna. Cuando no hay requerimiento de parte de presentación de una denuncia, mi obligación como titular de la persecución penal es iniciar las investigaciones de oficio a manera de que Guatemala pueda estar seguro que todo se está investigando. La investigación indagará sobre las declaraciones de dos testigos que señalan a Cash Luna de recibir dinero de la narcotraficante Marjorie Chacón, alias la Reina del Sur. Se informará si hay o no hay verdaderamente comisión de algún tipo de delito y quiénes son las personas que puedan resultar involucradas y responsables de cualquier hecho delictivo. Representantes de la Iglesia Evangélica Casa de Dios rehusaron hablar en cámara. Con comunicados de prensa, la Iglesia argumentó que se trataba de una noticia fundamentada en información sin objetividad y procedente de fuentes sin veracidad. Señaló que se trata de una persecución e instó a sus miembros a que no compartan enlaces o información para no alimentar la discordia. De momento es un tema polémico por involucrar una religión, pero que no debía centrarse precisamente en eso, en temas de creencias, porque no se está poniendo en tela de juicio la fe de las personas, sino algún acto que podría llegar a ser ilícito. Cash Luna también compartió un comunicado donde rechaza categóricamente la noticia. La defensora de Chacón también se pronunció asegurando que las acusaciones de que Mallory Chacón lavó dinero con Cash Luna son falsas. Univisión envió a la abogada correos y mensajes antes de la publicación de la historia y no fueron respondidos. Magnates de Dios no hace referencia al término lavado de dinero. Por orden de las autoridades guatemaltecas, la fiscalía que ha sido asignada para este caso es la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.